Los juegos retro siguen teniendo un fuerte auge en pleno 2023 y no es para menos, ya que todas esas obras que nos emocionaron de niños están volviendo con unas cuantas mejoras que los hacen ver mejor. Sonic Origins es un claro ejemplo de ello y pretende que los gamers más veteranos revivan esas viejas glorias de cuando podían ir rápido sin que les dolieran las rodillas y de paso alcanzar a uno que otro jugador nuevo que descubre por primera vez al erizo azul. Si quieres saber todos los pormenores de este título, acompáñame en esta reseña donde le quitaremos hasta los zapatos a Sonic Origins. Con el lanzamiento de la película live action de 2020, Sega encontró la oportunidad perfecta para que las nuevas generaciones se interesaran por el erizo azul, así que tomaron 4 juegos de sus inicios y los trajeron de vuelta remasterizados y más accesibles. Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD y Sonic the Hedgehog 3 and Knuckles fueron los elegidos para mostrar cómo demonios surgió este personaje y lo hace de forma magistral. Cada uno de estos juegos se puede experimentar de dos formas, o bueno, tres si contamos una ingeniosa adición. El modo clásico trae la experiencia tal y como la recuerdas, con un aspecto 4 a 3 y un límite de vidas antes de ver el game over en pantalla, pero si esto no te late, hay otra opción. El modo aniversario adapta el formato de juego a pantallas panorámicas y de paso remueve el límite de vidas para que no sea tan frustrante avanzar a través de los niveles. Sí, los hardcore gamers dirán que esto es para débiles, pero preferimos asumir que es para que los más pequeños se familiaricen con las mecánicas. La cereza del pastel llega en forma de un modo historia que básicamente te lleva a través de cada uno de los juegos de Sonic en orden cronológico, pero no lo haces simplemente pasando de uno a otro sin más, ya que añade animaciones. Tal y como leíste, Sonic Origins incorpora animaciones en ciertas partes del juego que nos hacen sentir como si estuviéramos viendo una serie, y de paso, dejan mucho más clara la trama y por qué demonios un erizo azul debe juntar anillos para derrotar a un señor con bigote. Este trabajo es simplemente espectacular, ya que no solo retoma la estética presentada por los videojuegos y las apariciones del erizo en televisión, también hace maravillas con la música. Desde el principio, la banda sonora te traerá esa sensación de nostalgia que te hará recordar cuando prendías la consola con la misión de superarte las aventuras completas del personaje, así que es todo un win. Sonic Origins preserva las mecánicas tal y como las recuerdas, aunque en lugar de estar atado a un solo personaje, te permite elegir con quién superar las aventuras. Si eres un purista de la saga, puedes elegir solo a Sonic, pero Tails y Knuckles también están disponibles como personajes jugables para cada uno de los juegos. Este pequeño detalle hace que te sientas más identificado y te da una pequeña sensación de libertad extra, además de capturas de pantalla muy divertidas. También tendrás la oportunidad de jugar algunos minijuegos por separado e incluso enfrentar solo a los jefes de cada juego para demostrar si todavía recuerda sus movimientos. Como habrás notado hasta este punto, la nostalgia y el recuerdo son parte fundamental de la experiencia de juego, así que no podía faltar la sección de museo. En este apartado podrás encontrar imágenes, música y algunos recuerdos de la saga de Sonic que podrás desbloquear al obtener recompensas mientras pasas los niveles. No aporta nada a la jugabilidad, pero siempre es divertido hacer un recorrido histórico de estas obras. Se nota que el equipo detrás de Sonic Origins puso un especial empeño en que los nuevos jugadores conocieran todo lo relacionado con el erizo azul, desde los juegos hasta sus apariciones en la televisión. Los controles son sencillos y fáciles de entender, aunque quizá los notes raros por cómo evolucionaron hasta ahora, y la dificultad se mantiene en el mismo nivel, solo que puedes escoger si tienes un game over después de cierto número de muertes o no. ¿Deberías jugar Sonic Origins? Sonic Origins es un documento histórico que fue más allá de una simple recopilación, pues te permite vivir las aventuras del erizo de forma cronológica agregando un extra muy valioso como las animaciones. Si tienes hijos o sobrinos pequeños y quieres guiarlos por el camino de SEGA, es una gran opción para cumplir tu objetivo. Sonic Origins supo ser aún más divertida la experiencia de jugar estos títulos de antaño, así que no dudes en agregarlo a tu lista de títulos para 2022 y vuelve a disfrutarlos. Yo soy Daniel Arias, si te gustó este video dale manita arriba y no olvides seguirnos en nuestro canal de Tierra Gamer. Gracias.